Yo soy la doctora Rosé Isela Ojeda Rivera, coordino el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, HANA-AREN. Es un centro que se dedica a la documentación y a la investigación, como su nombre lo indica, de la violencia contra las mujeres. Y un fenómeno que nos ha ocupado muchísimo por su incidencia, por su alta incidencia, son los feminicidios. Entonces, de alguna manera, el trabajo nuestro devino en un estudio y en una compilación, en una sistematización de los feminicidios, particularmente porque en México, que es donde está el centro nuestro, estamos en Acapulco, vinculados al Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, Ignacio Manuel Altamirano, de la Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad que queda en el estado de Guerrero, al sur de México, en Acapulco. Y en este centro, que fue fundado en 2005, tiene ya algunas publicaciones, ha contribuido en publicaciones. Podemos decir que su trabajo ha sido fundamentalmente en tres áreas. Este de sistematizar la violencia, luego de venir o terminar sistematizando la violencia feminicida contra las mujeres de Guerrero, de manera concreta. Y en algún momento, a través de esta documentación y de este manejo de cifras, ha podido también establecer relaciones interinstitucionales con Secretaría de la Mujer, del gobierno del estado, en algún momento con la fiscalía, que antes era Procuraduría de Justicia, con Derechos Humanos. Y formó parte, en algún momento, de una comisión que se le denominó, justamente así, interinstitucional. Otra gran línea es con el movimiento feminista, con el movimiento de mujeres. Y la información que nosotros hemos recopilado sirvió para fundamentar la solicitud de una política pública emergente que se conoce como alerta de violencia de género y que solamente existe hasta el momento en México y que es parte de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en México en el año 2007. La otra vertiente, podemos decir, es el estímulo de la investigación que se va convirtiendo en temas de tesis. Quizás es una ventaja del observatorio y de las características particulares que tiene. Estar vinculada a este centro de estudios de política nos ha permitido tener tesis de maestría y de licenciatura, fundamentalmente, sobre el tema de la violencia y de los feminicidios. En este momento ya estamos trabajando, no solamente una parte cuantitativa, sino la cualitativa, y estamos empezando a publicar sobre feminicidios racializados en los pueblos indígenas del estado de Guerrero. Fundamentalmente, las características de los feminicidios en el pueblo Nahual, Mepa, Nusabi y Ñondá, que es el nombre de estos pueblos originarios. Y en términos como generales, eso sería lo que podemos decir del trabajo de nuestro centro. Hemos establecido vínculo con CLACSO. Era algo que nos interesaba mucho porque las investigaciones que hacemos, hemos tenido la oportunidad de presentarlas en la Universidad de Colombia, en Medellín, en Estados Unidos, en la Universidad de Toronto. Y pues estar vinculados a CLACSO, ahora nos da la oportunidad también de intercambiar no solamente información con pares, con otros académicos, académicas, sino de que nuestros datos, nuestra información también pueda conocerse y quizá en algún momento también podamos tener acceso al manejo de metodologías, porque este es un fenómeno que va variando, que va cambiando y que requiere de un estudio constante y sistematizado.